el tranvía que existió en Guanajuato. Allá entre 1880 y 1881, se instaló en esta ciudad un transporte que circulaba por tracción animal, el tranvía que era tirado por mulas, y así fue en al menos 80 años. Esto le otorgaba un aspecto auténtico y muy característico a las ciudades de provincia sin embargo en Guanajuato, la contemplación era aún más especial. La concesión para la construcción del tranvía urbano en la ciudad de Guanajuato se otorgó el 6 de octubre de 1880 al señor Wenceslao Rubio, y la ruta estaba visualizada de mineral de marfil, estación de ferrocarril, a la presa de La Hoya. Entre caminos fijamente empedrados se ensamblaron las vías que conducían estas cabinas de un extremo a otro, pasando por las principales calles de la ciudad. El 21 de noviembre de 1882, se inauguró el tendido de ferrocarril que llegaba hasta Marfil. Para evitar accidentes, la empresa usaba animales mansos y adiestrados. Los conductores, antes de entrar a cualquier calle, anunciaba con un silbato el paso del tren. Por las noches, las luces encendían. Con esa obra se consolidó el sistema de rutas de tranvía por la ciudad, de la presa de La Hoya al Jardín del Cantador, que fue la primera ruta de la ciudad desde el siglo XIX. Después se hicieron ramales, caminos, a Pastita, Cata, barrio de Tepetapa y Marfil. De esta forma, en 1908 se extendió hasta Tepetapa, donde ahora se encuentra lo que fue la estación del ferrocarril. El transcurso quedaba de la siguiente forma. Partiendo de la estación del ferrocarril, Tepetapa, el tranvía se dirigía por Avenida Juárez, Jardín de la Unión, Sopeña, Plaza de San Francisco, Campanero, Sangre de Cristo, Jardín Madero y Paseo de la Presa. El trayecto era muy extenso para que las mismas mulas lo efectuaran desde el inicio de la ruta, por esa razón en un punto intermedio eran cambiadas por otras. Hasta casi después de 100 años, el cambio fue sustancial. Llegaron los motores. Y poco a poco, después de atravesar por muchos problemas de movilidad, el transporte de tranvías fue desplazado hasta desaparecer.